Queremos ser lo que ya fui Aunque ya me siento bien Buscamos ver dentro de la piel Lo que suele aparecer Te invito a entrar, serenidad ¿Para qué vas a correr? ¿Para qué? Que te amarrarás Aún hay mucho por tocar Un instante Imaginar bien Para después olvidar Te alejaré Fragilidad Lo vamos a agradecer Caparazón de soledad Siempre te desprenderá Te pediré Una vez más Que no puedes recordar Que no puedes recordar Un instante Un instante Para después olvidar Para después olvidar Un instante